Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Manuel. Bueno, antes de comenzar, queríamos registrar el fallecimiento del Teniente José Luis Fernández, un venezolano ejemplar que además fue uno de los protagonistas del 23 de enero, ¿no? Que determinó pues la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. De la figura fundamental de la caída de Pérez Jiménez. Queríamos registrar este hecho. El Teniente José Luis Fernández, que por cierto mañana, quienes quieran acompañar a las mediodía en el Cementerio del Este, se van a efectuar su exequia. Bueno, Maki, el tema, la desesperanza del venezolano. Sí, señor. Bueno, cuando se habla de depresión, suele pensarse en personas cuya psiquis ha caído en la desesperanza. De hecho, la definición de desesperanza refiere que muestra una visión negativa de la realidad en un contexto determinado. Y esta visión negativa aporta tristeza, influye de una forma negativa en la autoestima, suma soledad y rabia. Todo ello influye de una forma negativa en el individuo. Suma soledad, irritación por causa de esa desesperanza, cansancio psicológico y agotamiento físico. Recordemos que la conexión cuerpo y mente es constante. El sentimiento de desesperanza produce una constricción interior. La persona se repliega sobre sí misma. Es justamente la desesperanza la que puede conducir al extremo a la depresión, lo cual ya es más grave desde el punto de vista psicológico. Pero lo interesante es que también una comunidad, una sociedad, un país puede deprimirse justamente por caer en la desesperanza. Eso podría ocurrir a países a los cuales ha golpeado una catástrofe, como hemos visto recientemente, sufren calamidades por causas económicas o son víctimas de la violencia política o de gobiernos perversos. Se genera una especie de bajón colectivo que a fin de cuentas tiene la raíz, el que se produce en la psiquis de cada ciudadano por la situación que se vive. Pero hay que tener en cuenta las consecuencias que estos estados de ánimo individuales derivados de colectivos pueden acarrear. El organismo humano puede somatizar y desencadenar males orgánicos, enfermedades de todo tipo, así como en el caso de la sociedad, son capaces de anular la capacidad de respuesta del cuerpo social y allí residen hechos peligrosos, pues la desesperanza puede conducir a la resignación. Pero igualmente, bien manejada, puede revertir procesos y convertirse en motor de cambios. Cuando se habla de ópticas fatalistas, se refiere a la desesperanza como un esquema del conocimiento en el que predomina la existencia de expectativas negativas acerca del futuro, mediato o inmediato. Incluso se habla de este mal como un estado aprendido. Sí, aquellas personas que cuando piensan en la situación que vive el país, dan por sentado que es mejor no perder el tiempo y energía en algo que dan por perdido. Pero hay manera de enfrentar estos estados exitosamente. Al regreso conversaremos con la psicóloga social Yorelis Acosta. Pero antes debemos recordarles que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram arroba la hora clave piso gb y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestra invitada. Y recuerden que aquí en Glovisión nos vemos todos. ¡Gracias!